Un paciente trabajo de investigación permitió la captura de la banda criminal Los Goteros del Este. Según la policía, estos sujetos aterrorizaban a comerciantes de Santanita, provistos de armamento de largo alcance. Esta arma, que es una tipo escopeta, ustedes pueden ver acá, se abastece munición por munición, una munición calibre 22, y hace el efecto de una escopeta retrocarga. Sus víctimas debían pagar los intereses usureros de los préstamos gota a gota que ofrecían, o estar preparados para morir acribillados. La mayoría, por miedo, prefería pagar. En los mismos celulares que están funcionando, tenemos pantallazos de depósitos ya, que la gente viene cumpliendo con el gota a gota, y vamos a citarlos a estas personas a ver si han sido amenazadas. Durante la intervención se incautó celulares, dinero en efectivo y municiones de otra arma, así como este mototaxi que, según el registro vehicular, se encuentra a nombre de Julio César Colquecana y Eudes Quispe Flores. Hemos logrado detener a Antony Javier Veloz González, de 30 años, alias Macuto, de nacionalidad venezolana, Raón Luis Leonardo Salgado Canelón, de 25 años, también venezolano, alias Chuti, y Jorge Luis Díaz Escobar, de 38 años, peruano, más conocido como Satán. Este último, con varias denuncias, incluso ha tenido una requisitoria por robo agravado, estafa, y otros delitos que estamos investigando y estamos tratando de esclarecer. Los detenidos ahora deberán responder ante la justicia por sus acciones, si es que no son liberados.